¿Cómo andás? Bueno, repasando, les dije antes que estábamos en la playa inclusiva, que es una de las tres playas inclusivas que hay en el departamento de Maldonado. Esta específicamente queda en la parada 8 de Playa Manza de Punta del Este. Y nos acompaña Eliana González, que es la directora de políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado, para contarnos sobre cómo funciona esta playa. Ya tiene unos años, pero ahora se inauguró ayer, se reinauguró ayer para esta temporada. Entonces queremos saber todos los detalles. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Es un placer recibirlos como todos los años. Y bueno, dimos reapertura ayer a la playa accesible de Punta del Este, Piriápolis y Balneario Solís. Esta playa funciona todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 20 horas, con la infraestructura necesaria para que todas las personas en situación de discapacidad o personas con movilidad, baja movilidad, puedan disfrutar de un verano completamente accesible. Por ejemplo, hay una infraestructura que ayuda a que la gente pueda movilizarse sobre la arena blanda, que eso es una gran dificultad. Bueno, desde que nos bajamos en el estacionamiento, el equipo multidisciplinario que trabaja acá recibe la persona, viene por el deck, viene por la alfombra accesible y llega al agua en los carros anfibios. También tenemos esa baranda que permite a personas mayores, con poca movilidad, el equipo multidisciplinario lo alcanza hasta el agua y bueno, y ahí la persona puede desplazarse con autonomía. Ah, interesante. Entonces parte de la infraestructura es esa baranda que ustedes están viendo ahí. Ojalá justo hay dos usuarias que están allí en la baranda, que está bien en la orilla. Y también están todas esas boyas, pero las boyas son para separar de los deportes acuáticos también, proteger. Sí, las boyas son para proteger de los deportes acuáticos. ¿Cuánta gente ha usado esta playa? ¿Ustedes tienen medido más o menos? Sí, son unos 250 usuarios diariamente, entre personas en situación de discapacidad y personas mayores. Que se han incrementado año a año, porque la verdad que la infraestructura y las herramientas necesarias generan oportunidades para que todas aquellas personas puedan tener un verano accesible y disfrutable. También tenemos acá los chicos que van a ingresar al agua ahora, en las sillas anfibias. Vamos a correnos un poco para mostrar la silla anfibia. Mira, justo acá atrás nuestro es como tuve un vehículo especial para que puedan ir al agua. Sí, y bueno, también contamos con 12 docentes de educación física en las tres playas, contamos con 10 estudiantes de educación física y también 6 auxiliares que permiten que todas estas personas ingresen al mar sin dificultad. Claro, entonces están siempre protegidos, cuidados, claro, no solamente que tienen que venir con la familia o con alguien cercano con quien circular, digamos, todo el equipo los ayuda. El equipo los ayuda desde que ingresan, desde que bajan del vehículo hasta que vuelven al vehículo. ¿Cuántas sillas anfibias hay? Tenemos 12, casualmente ayer ya no nos quedaba ninguna, porque afortunadamente las personas con discapacidad están saliendo, están disfrutando y están tratando de visualizarse que si realmente tienen una dificultad pueden seguir rompiendo las barreras cuando uno les brinda las herramientas necesarias. Entonces hay momentos en los que incluso hay que esperar, porque hay mucha gente también. Sí, hay momentos que hay que esperar, hay momentos que... Pero el equipo la verdad que tiene una responsabilidad muy grande, es un equipo que se ha fortalecido año a año, este año dado el incremento tenemos más docentes de educación física y que realizan una tarea que realmente es digna de felicitar. ¿Y los adultos mayores más o menos a qué hora vienen? ¿Son más frecuentes en otro horario? ¿Usan sobre todo la baranda? Bueno, vienen muchas personas mayores también de hogares de ancianos, vienen de centros diurnos, vienen de todo el departamento. También desde la ciudad de San Carlos, el municipio traslada tres días a la semana personas con discapacidad y dos días personas mayores. Por eso tenemos un incremento muy importante de personas que pueden y que tienen la posibilidad de disfrutar. Lo mismo pasa en zona oeste, que es Piriápolis, Pandia Azúcar y el municipio de Gregorio Nares, Solís. Bueno, ahí también Pandia Azúcar traslada personas con discapacidad a la playa accesible de Piriápolis o de Solís. Y también tenemos la facilidad de los ómnibus accesibles, que también permiten el desplazamiento de todas las personas hacia acá. ¿Recordemos en qué parte de Piriápolis y de Solís es que están las playas inclusivas? Bueno, en Piriápolis está en la Rinconada, el horario es de 8 de la mañana a 20 horas también, con el mismo equipo multidisciplinario y las mismas condiciones e infraestructura. Y también en Solís, en Playa Miramar, es que es de 9 a 12 y de 15, 30 a 19, 30. Genial. Bueno, Eliana, muchísimas gracias. Ahí ya tenían todos los detalles para tener en cuenta, que no tienen por qué privarse de la playa, si pueden coordinarse también en el transporte, como para llegar hasta acá. Y durante todo el día, hasta las 20 horas, pueden tener todos estos servicios para utilizar. Volvemos con ustedes y después, el resto de la semana, seguimos mostrando Punta del Este. Buenísimo, Cami, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿no? Que existan este tipo de playas, este tipo de lugares de donde todo el mundo pueda disfrutar, porque de eso se trata, ¿no? Que sea democrático y que no queden excluidos. Claro, realmente inclusivo y está buenísimo estos lugares que se van ampliando cada vez más y ojalá hayan un montón. Exactamente. Bueno, tengo recomendaciones para hacer.